Ya decidí luchar por mi nombre ¡Aquí vamos a ver a las breves y Puyúa! Y con las breves y Puyúa va a llegar Jailín nuestro ¡De cada día! ¡Ay, tanta Jailín de la chapeadora! La representación de la mujer dominicana Es así, mi amor Existosa ver a mi amiga, mi amor La que pone la República Dominicana en alto ¿Quién tiene un cable de celular lo suficientemente largo para yo ahorcarme? Que me pueda presentar, que me pueda facilitar Allá hay una ferretería atrás No, pero cálmate porque ya Crazy también nos está representando Jailín hizo un en vivo donde estaba Trucha, creo A pasadita de Romo Y estaba presentando una nueva canción Que es la vaina más mala, palabrosa del mundo ¿Cuál? Yo no siquiera me atreví a editarla Pero por lo menos vayan viendo la imagen Ella estaba muy bonita, por fin se quitó la peluca rosada Pero ella estaba como brava, como amenazando ¡Está entrogada! Como molesta, como que... ¿Y ustedes qué quieren? ¿Quieren que se las posque? ¿Quieren que...? Y yo decía, pero es que está con quien está peleando La traes otra vez, ¿qué pasa? Qué bueno que dices eso, Melvin, para sacarte yo debajo de la patana Porque la gente puede pensar eso, pero Jailín es una mujer completamente sana No, no usa nada No, no, no Dilo de tu boca No, Jailín es una mujer sana Una niña inocente Nunca ha bebido alcohol Y si van a tomar medidas, les mando este video Y nunca Los inocentes somos Carmencita, Lirio y yo Miren, ella sí estaba como molesta Estaba como iracunda Ella estaba también como retando al público Como que... Si ustedes me piden el tema, yo se lo saco Y al final se lo sacó ¿Y qué es lo que se le ve en la nariz? ¿Qué es lo que se le ve? Jailín Vas a seguirme Dale Jailín, tienes que ser un poco más inteligente Y el tema no se sube por tanto tiempo Ponga en vivo si tú no lo has lanzado, mana Ahora, hay que destacar Pocas veces he dicho esto Pero el tema está bueno Lógicamente Esa prefería Para su perfil está bueno Es un tema para las mujeres que están casadas Y que entiendan que el amante pilonea mejor a su hombre Pero chequeate ahora Lo que ella vende Lo que ella representa como artista Ese tema va acorde con ella Lógicamente no me gustó mucho Cuerno Cuerno La mamá va a dar siempre la pena Todo eso Lo que no me gustó fue que ella tomó la frase del tema pasado Para iniciar este tema Como reciclando lo mismo Del bing bong Del bong bong Del diablo que se yo Pero el tema está bueno Hay que dársela Hay que dársela El tema está bueno Viste que ya te está cayendo bien No, es que yo la doy cuando tengo que darla Yo lo que no soy lambón como tú Yo espero que tú trate igual a Luis Ni mi amor Cuando estés haciendo el pocajece Peor de ahí Me jala Me recuso su mano A la otra semana Está bueno Seguimos con la larga Y Puyúa El que trate Luis Vargas Se pone histérica En un concierto Histérica es más que histérico Sí Histérico es molesto Cuando tú te ponen histérica Que cambia de género Mi amor Es que está demasiado Que me iba a romper la guitarra Al sonidista Que me iba a romper la guitarra Al sonidista Exacto Pero señores Para que ustedes entiendan Luis Vargas Es uno de los artistas Con el carácter más fuerte Que existe en la República Dominicana Siempre Y no sé que tiene Ese hombre no sé que tiene Que me encanta A mí también Pero vamos a ver Como que me excita Como que son Es de mi favorito Sombrías A mí me encanta Luis Vargas Dejen su excitación pajarítica Y déjenme ver el video A ver qué pasó Tíralo Para que Arreglen el martito sonido Porque Le voy a romper una guitarra A uno la cabeza Así que Arreglen el martito sonido Cuando yo vuelva Y si el sonido está mal otra vez El que no puede salir con la guitarra Quiero que me lo hagas Y que me lo traigan aquí Que le voy a romper el tiempo Y por eso Era el micrófono Donde él cantaba Que no se oía No Déjamelo de fondo Lo que sea que esté Ay no Pero siento que Ese fue como puro bulto Pero la culpa La culpa la tiene Luis La culpa la tiene Luis Vargas El mismo Claro que sí Claro que sí La culpa la tiene Luis Vargas Oye que lo que pasa No fue hacer prueba de sonido No es que oye lo que pasa Lo primero es La mayoría de sus artistas Está bien No hacen pruebas de sonido Pero En medio de un evento Si tú te pones A reclamarle Al sonidista Y no lo hace debidamente Como se debe Dice que el audio está malo El sonidista Coge la presión De que el artista Lo está humillando en público Digo que fue lo que pasó ahí Simple y llanamente A él se le quedó El micrófono del artista muteado Mientras él arreglaba Él muteó el micrófono Para organizar el sonido Ecualizar Y se le olvidó quitarlo Porque tenía la presión Del artista que estaba jodiendo Por allá O sea tiene un sueldo atrasado Y lo hizo en venganza No o sea no se da maldad Al final realmente El que tiene que manejar eso Es el artista Brandi me hace eso Aquí a cada rato Porque tú eres el que Estás dañando tu show Y tú eres el que le estás dejando ver Lo que estás Tú eres el que le estás dejando ver A la gente Que en tu show hay algo malo Que en tu show hay algo desorganizado Y tú no puedes hacer eso Porque la gente no sale a decir El sonidista le falló a Miguel Varga La gente lo que dice Miguel Varga Luis Varga se puso a Bravo Y tú dices que le faltó furia A Miguel Varga Nos metes aquí al marido Ay no 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 Le mutean el micrófono Aquí lo hacen a cada rato Brandi y compañía ahí atrás Le viene muteando el micrófono a uno Seguimos con las largas Señores vemos a Paola Que después que graba aquí Ella sale a la calle a buscársela Uno Dos y tres Empieza otra vez Después Después de Paola Salir de aquí de grabar Se le va a la calle A buscársela No es un secreto Tírame las imágenes No vino Paola Mira ahí Bella ¿A cómo es la libra producción? Paola sale a ser host Ella llama mucho la atención Y en todas las discotecas La quieren por eso mismo Porque ella la da mi amor El vestidito Es un vestidito Como medio griego ¿Verdad? Yo no sé si es griego Griego lo tengo yo Ella tiene ¿Verdad? La parte del lado Como desnúa Tú le ves la rayita del panty Se le ve el hilo Se le ve como el hilo del panty Se pintó la piel Ahí se nota la lengua Si fuese una gorda Fuese vulgar Pero como es Paola Con ese cuerpo del deseo Yo la veo excitante Está buenísima Ahora Y bella de cara No es necesario Que ella deje tanto a la imaginación Porque mira Muestra chapa Muestra pierna Estamos teniendo casi El toto poderoso Mi amor Claro Ahora yo te voy a decir una cosa El toto poderoso Ella está casi en traje de baño Ajá Porque en verdad Eso le falta Le sobra un pedacito Era necesario eso Para entrar en traje de baño Pero no se ve vulgar Se ve muy sexy Pero no se ve chopa Ni se ve vulgar Hay otras artistas de aquí Que hacen hoes O artistas urbanas Que se ponen eso mismo Y se ven vulgar Pero te voy a decir algo ahora Se ven feas Paola se ve una mami Voy a pelear un código Con tal que hace eso Lo único que tú violas No hay problema Miren señores Ustedes saben que eso Es lo que le encanta a los hombres Claro Las mujeres ven sexy Si no pregúntale a Paola Que por qué Todavía en la actualidad Don Miguelo Le sigue llorando cuca No Tú sabes que yo no creo Que eso sea cierto Porque Don Miguelo Se molestó con ella Una vez que ella hizo Unos comentarios de él aquí Eso no debía haberlo dicho ¿Verdad? Pero él le llora cuca todavía No, eso no es verdad Claro que sí Que eso le entreguen Eso le entreguen Tenían mucho tiempo Que no compartían Hasta el cumpleaños de Diamond Donde él le regaló el apartamento ¿Ustedes se acuerdan? Ellos tenían mucho tiempo Que no se veían Sí, es verdad Ahora, pero ¿Qué tiene que ver Que Paola esté buena Muy buena Buenísima Y use un trapito Que no todas Nos podemos poner Claro Con que el marido Don Miguelo Ya dejen de ella Ella es suficiente artista Deslíguenla ya De su ex marido artista También Y ciertamente Paola Si tú te vas a poner Esa ropa tan sexy No es para conquistar A un amor del pasado Es para conquistar A un nuevo amor La India Fresh La India Fresh Le llamó Maldita gorda A la nueva mujer Cuidado con mi amiga La India Que muy estrecha ¿Qué es eso de los 500 mil? Tú sabes que Carmencita tiene razón Cuando Bulleen dijo Que le daba 500 mil pesos mensuales A esas Sus mujeres La India Fresh gritó Y dijo que Jamás Aquí vemos a La India Con la mujer De Bulleen 47 ¿Qué TVT? Que la India está dura ahora Yo de repente veo este mensaje En las historias de la India Y dice Debería de ponerte a dieta Y yo digo Maldita gorda ¿Pero de quién está hablando? Por Dios Cuando me voy al Instagram ¿Verdad? De la mujer de Bulleen Dice La gorda de papi Y entonces todo La reina de los cuerdos Y que hagan lo que quieran Y llamen a Lee David también ¿Yo? Están hartos ya ¿La reina de qué? Bulleen llama cuando lo acaban Que ya Llámalo La llamada no sirve de nada Si usted nos va Acompaña esa llamada Con dinero Claro que sí ¿Usted quiere que no lo mencionemos a mal? Manda el dinero Producción ven aquí Bulleen Llama ahora Cuando tú ve el programa A Lee David Y dile que me saque Chantajealo Oye Chantajea a Lee David Que me saque Repite, repite A mí me da lo mismo Repite, repite Desde el principio ¿A quién fue? ¿A quién fue? Dale, dale, dale A Bulleen Bulleen Abusador Llama a Lee David Que este programa es de él Para que me saque ¿Con cuánto? Saludo Llámame Bulleen Ahora Lirio Con la cifra en la boca Mi amor Que aquí hacemos Aquí bailamos el son Y tiene que pagar el arido a mí Ahora Lirio Claro, ¿qué quieres? Yo te doy por detalle Y te vas a llamar Porque era así Mi amor ¡Chantajita! Ahora Lirio ¿Tú qué dices? Que duele más Cuando te dejan por una Que está más buena Que está menos buena ¿Cuál es el dolor de esa mujer? Si la otra está gorda Si no está gorda Si está buena Si no está buena ¿Ya usted es mujer? No, no Pero lo que pasó 500 mil No, pero espérate Espérate Llenándola de cuero La mujer que está La India nunca ha mostrado Dique ese dolor Como tal por Bulín Ella lo que se cura es Por todas las cosas Lujos Y lo que Bulín dice Que él le da a su pareja Entonces a la India Le gusta montar pilas Como aclarando Te voy a decir algo De que cuando estuvo con él Él nunca fue tan espléndido Así como ya Te voy a decir algo Te voy a decir algo Me duele No diga 500 mil Te voy a decir algo Hoy en día Bulín está con su esposa Es porque la India quiere Pero él le escribe a la India Y tú lo sabes Exactamente Espérate Bulín, escríbeme también por Lirio Que yo lo saco A mí tú me lo vas a decir Porque si la India dice Voy a cantar Y voy a subir Todas las notas de Boy Tú llorando cuca Se le va a ir la luz A todo el mundo Porque yo soy testigo De todo lo que pasa Mi amor